Bienvenidos a la capital, el ciudadano de la municipal, Mario Duran, les hace la más cordial invitación para que vengan a disfrutar de cada uno de los shows y los espectáculos que están preparados, porque San Salvador está de fiesta y son las más grandes en la historia. Se ha pensado en toda la familia salvadoreña y por supuesto con esto recibimos a la banda municipal de Panchimalco. Bienvenidos, se unen a esta celebración, este día que iniciamos nuestras vacaciones, nuestras fiestas, con un colorido desfile que todos estamos disfrutando, todos los chiquitos, nuestros abuelitos también que dijeron, nos vamos de casa ahora a disfrutar el día completo de este desfile. Bienvenidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!